Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro Prezi Gianla Porta sigue en busca de un nuevo entrenador para el Barcelona. Como ya sabemos, Ronald Koiman está prácticamente sentenciado y es cuestión de poco tiempo para que esté cesado como entrenador del Barcelona. Los máximos favoritos para sustituir a Ronald Koiman en el banquillo del Barcelona siguen siendo Xavi Hernández, Eric Ten Hag y Frank Ricard. Pero aún así el club no para de trabajar para reforzar al equipo de cara al próximo mes de enero. Me estoy refiriendo al mercado de fichajes de invierno. El club sabe que el equipo flaquea en defensa y sobre todo en el centro del campo hace falta un jugador físico para sustituir a Sergio Busquets. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que el Barcelona acaba de llegar a un acuerdo con uno de los mejores centrocampistas de Europa y del mundo. Se trata de nada más y nada menos que del todavía jugador del Manchester United el internacional francés Paul L'Aville Pogba. La misma fuente asegura que Pogba ha rechazado la oferta del Real Madrid y se ha decidido por jugar en el Barcelona la próxima temporada totalmente gratis. Y no se descarta su llegada incluso en el próximo mes de enero. Han sido claves para convencerle su agente Mino Rayola y sobre todo su hermano culé confesado Matías Pogba. Me parece una gran noticia. Sin duda Pogba es uno de los mejores centrocampistas del mundo y como sustituto de Busquets va a ser algo extraordinario. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.